hola amigos como están yo soy alvaro felipe y bienvenidos a trucos ss número 7 hoy vamos a ver cómo crear bordes pero no con la propiedad border sino con box shadow sucede que la propiedad border obviamente te crea bordes en las cajas en los elementos pero box shadow es mucho más versátil puedes crear bordes mucho más interesantes con box shadow y yo lo recomiendo yo uso mucho box shadow por la versatilidad como ya dije y aparte tiene otra ventaja y es que los bordes creados con box shadow no entran en el layout es decir no te desmaquetan nada cosa que sí sucede con los bordes tú puedes añadir a una caja box sizing border box para que los bordes no desmaqueten pero aún así box shadow es mucho más poderoso para hacer bordes así que vamos a empezar y vamos a verlo sin más preámbulo miren en este caso no voy a borrar nada de mi css porque el css simplemente es estético no tiene nada del ejercicio de hoy miren tengo un body en el html tengo un div con la clase container y dentro ese texto no por descombrosado nada más en el css me he traído de google fonts la fuente montserrat que está bien bonita es esta de acá bueno el body tiene pues la fuente el color de fondo que es este color así medio lila y luego el container tiene unas dimensiones 300 píxeles de ancho 150 de alto está centrado a los lados y separados m de la parte superior tiene un padre y tiene un color de fondo tiene un tamaño de fuente como ven nada del otro mundo ahora esto de aquí como pueden ver en el comentario es el centrado absoluto del texto para que el texto esté perfectamente centrado respecto al contenedor nada más y tiene un borde de dos píxeles solid black o sea negro ahora porque he puesto un borde si el vídeo de hoy va a tratar de hacer bordes con box shadow y no con la propiedad border es que yo quiero que es esta línea negra que es el borde nos indique los límites donde termina la caja ya me van a entender ahorita miren ahora vamos a ver aparte he creado nuevamente el selector container no debería hacerlo debería poner las demás propiedades aquí a continuación pero solamente para visualizar lo mejor no no es una buena práctica ojo solamente para explicar lo mejor lo estoy poniendo aparte bien vamos a ver miren cuando tú tienes cuando tú haces box shadow tú puedes pasarle cuatro valores aparte del color el primer valor es el offset de horizontal el movimiento horizontal el segundo valor es el vertical el tercer valor es el blue el difuminado y el cuarto valor es la extensión que puede ser negativa o positiva vamos a ver qué pasa si yo pongo 10 píxeles 10 píxeles 10 píxeles y 10 píxeles a todo a partir de esto vamos a jugar ya he dejado un color acá así que con ese color vamos a trabajar sí es más de este color lo voy a meter en una variable para no complicarme la vida ya sombra color le voy a llamar nada más o sombra listo y acá lo voy a pasar perfecto para no tener que estar copiando y pegando el color a cada rato miren 10 píxeles hacia abajo 10 píxeles hacia la derecha 10 píxeles de difuminado miren qué pasa si le bajo el difuminado a 5 es menor el difuminado y si lo es si lo agrando a 50 píxeles ven el difuminado ese borroso es mucho mayor ahora esto es la extensión qué tanto la sombra crece o se reduce miren si yo le doy 0 se reduce un poquito se dan cuenta si yo le doy menos 10 píxeles ven se contrae entonces es importante saber estos valores el primer valor como dije es horizontal si en la horizontal yo le doy un valor positivo se va a ir a la derecha derecha y si le doy un valor negativo como ven acá se va a la izquierda en el caso de la vertical valores positivos van hacia abajo y valores negativos hacia arriba eso es todo lo que tenemos que saber pero una cosa interesante es que si tú el difuminado lo dejas en 0 qué pasa no se va a ver borroso se va se va a ver sólido miren 0 se ve completamente sólido y esa es la base para crear sombras con perdón bordes con boxeado ahora hay otra propiedad interesante tú puedes añadir inset bueno puedes añadir al final lo puedes añadir al comienzo acá también puedes ponerlo a mí me acabo de hábito ponerlo al final tú pones inset y las sombras por dentro te fijas puede ser importante poner esta línea negra para darnos cuenta de dónde si estamos adentro o afuera de la caja mira ahora cuando tú estás por dentro los valores de el offset vertical y horizontal cambian ahora el negativo en horizontal es derecha ya no es izquierda y el negativo en vertical es ahora abajo ya no arriba se invierten los valores ten en cuenta eso porque al principio uno se marea entonces eso es lo básico eso es lo básico incluso si los dos segundos valores el blur el difuminado y la extensión se quedan en 0 yo tranquilamente puedo omitirlos mira es absolutamente lo mismo entonces vamos a empezar y vamos a ver cómo hacer bordes voy a hacer yo un borde por ejemplo hacia la derecha y sería 10 píxeles 10 píxeles 0 veamos ah es que soy en inseto ya ahí está es un borde hacia afuera no muy bien pero nosotros podemos crear en boxeado más valores de boxeado es infinito no hay un límite solamente separarlos por coma entonces ahora voy a crear menos 10 píxeles 0 sombra y sería para el otro lado bien yo podría crear con otra coma 10 0 ahora en la vertical 10 píxeles sombra mira ok y 0 menos 10 píxeles sombra ahora hay un pequeño detalle acá como verás quedan estos lugares vacíos podríamos usar varios trucos pero yo te recomiendo algo muy fácil simplemente este es un truco interesante pon 0 0 0 a todo 0 a todo y extiende usa la extensión el cuarto valor y mira sombra que bonito te das cuenta y ya tienes un borde perfecto si le damos inset ahora esto es por dentro entonces si tú quieres crear un borde de un ancho definido con boxeado simplemente darle 0 a los tres primeros valores y el último darle el ancho de ese borde si adicionalmente tú puedes crear bordes individuales internos no por ejemplo vamos a ver si yo pongo acá 0 10 píxeles sombra y luego voy a crear acá 10 píxeles 10 píxeles 0 sombra no porque va a ser el mismo color voy a ponerle red inset guardo y mira ves tiene la sombra la segunda sombra por acá y ahora vamos a poner 0 menos 10 píxeles sombra inset ok y por último el último valor menos 10 píxeles 0 red inset guardo y te das cuenta ahora una cosa interesante en el caso de las sombras a diferencia del borde el borde te crea las esquinas con una línea inclinada en cambio en box shadow mira como los bordes son rectos el corte es recto entonces también te puede servir para algunos efectos por ejemplo mira podemos acá darle 50 píxeles y mira que va a pasar que interesante no y solamente con box shadow ahora tenga en cuenta una cosa interesante en box shadow el primer el box shadow que aparece en primer lugar siempre tapa al que viene después es eso es eso es eso es eso es eso siempre los que vienen después aparecen detrás si estuvieran en capas apiladas siempre los que vienen después están detrás mira qué pasa si yo pongo ahora este valor primero este valor 50px0 nos da este de acá ¿qué pasa si yo lo pongo arriba? si yo lo pongo acá voy a darle la coma voy a quitar esto ¿qué pasa ahí? en este caso ahora el rojo debería cubrir a este azul, veamos si es verdad y efectivamente lo cubre ¿te das cuenta? ¿por qué? porque el rojo apareció antes entonces siempre recuerda eso la primera sombra cubre a las demás si es que hubiera un espacio de solapamiento ¿sí? y entonces eso es todo ya tú con tu creatividad, con tu ingenio lo aplicarás a tus proyectos vamos a ver otros trucos con voz shadow en los siguientes trucos SS así que espero que este te haya gustado no te olvides de compartir este video si te fue útil y darle me gusta adicionalmente suscríbete si todavía no estás suscrito y síguenos en nuestras redes sociales que están abajo en la descripción del video yo soy Álvaro Felipe de Escuela Digital y nos vemos en el siguiente truco CSS ¡Gracias! 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 ¡Gracias!